Creo que, estando a tres semanas de un día tan crucial para este país, tenemos que enfrentar una situación que nos habla de cómo está violentado el Estado de Derecho en este país. Y no podemos hacernos los tontos con aquello. Es una situación que el debilitamiento de la democracia ha venido, está sucediendo en toda América Latina. Pero tenemos que preocuparnos de nuestro país. Y lo que ocurrió el viernes con este joven que fue lanzado al río Mapocho y que es rescatado por sus compañeros, nos habla de algo que viene ocurriendo desde el 18 de octubre. Es decir, Carabineros está sin control, no tiene piloto. No tiene piloto. Yo solamente quiero hacer una comparación. El ministro del Interior, Víctor Pérez, de la UDI. El ministro anterior, Andrés Sadwick, también era de la UDI, uno de los dirigentes más importantes. Él no tuvo problemas en sacar a Bruno Villalobos, jefe de la Operación Huracán y jefe de la Barra Brava, de este fraude, el más grande del siglo en este país, es la verdadera banda delictual que ya alcanza 29 mil millones. Y tampoco tuvo problemas en sacar a Hermes Soto de la Dirección General cuando fue asesinado Catrillán, que Carabineros primero escondió las pruebas, negó y finalmente tuvo que rendirse la evidencia que había sido asesinado. Tenemos 8.575 causas judiciales por violación a los derechos humanos desde el 18 de octubre. Y yo quiero recordar, son las palabras que dijo el general Soto, perdón, el general Mario Rosas, el 13 de noviembre, cuando ya empezaba todo el mundo a decir que tenía que irse, porque las violaciones a los derechos humanos eran impresentables. Dijo, les quiero decir, tienen todo el apoyo, hablándole a su tropa, se suponía en una locución privada que fue grabada. Tienen todo el apoyo, respaldo de este general director. Como lo demuestro, a nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer. Y lo ha hecho, lo ha cumplido. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy día todos. Todos los que somos bien nacidos en Chile. Porque no queremos que a un hijo, a un nieto nuestro, le ocurra lo que le ocurrió a este joven el viernes. No queremos criminalizar la protesta. La protesta en otros países y en todos los países democráticos y civilizados, cuando no es violenta, es una protesta. Y lo que hay aquí es una criminalización de la protesta. Es decir, se atenta contra la vida de los jóvenes sin pudor. Y cuando hay impunidad, yo lo quiero repetir. Si no se va el general Rosas. Si Víctor Pérez continúa avalando la mentira, la violación a los derechos humanos, la violencia. Si no se va el general Rosas. Tenga decencia. Váyase por el día en este país. Porque si no, lo que le estamos diciendo a nuestros jóvenes es que el único camino es la violencia. Mina Schindler. Bueno, a ver, yo creo que lo que pasó efectivamente el viernes pone una cuota de mucha tensión cuando estamos a tres semanas de un proceso tan importante para el país. Devuelve a la calle esa tensión. Le pone también una presión al gobierno que tiene que velar justamente por la seguridad de todos los ciudadanos. No solo en términos sanitarios, sino que también en términos de lo que es la seguridad pública, ¿no? Y desde ese punto de vista, lo que a mí me preocupa respecto de lo ocurrido el viernes es que se instala, o se reinstala más bien, la convicción de que aquí hay un patrón de conducta. De que esto no son hechos aislados, como muchas veces se pretende señalar desde el alto mando. De que aquí pareciera ser que se instala una forma de proceder que no se ha logrado erradicar, diría yo, del comportamiento policial. Y que lo vimos en su máxima expresión después del 18 de octubre, sin duda, en una policía que, por supuesto, se desborda producto de un hecho social desbordado. Estamos de acuerdo que podríamos decir que pocos policías en el mundo a lo mejor pueden estar preparados para hechos que al menos en 30 años no se habían visto. Por lo mismo, se requería una intervención inmediata de parte de la autoridad civil a la institución policial. Y en ese sentido creo que efectivamente ha habido omisiones, ha habido dilaciones inexcusables. Porque lo que uno también observa es que finalmente las personas que aparecen involucradas en estos actos, que son de uso destroporcionado de la fuerza, que no tienen que ver con lo que se supone que es el actuar de un agente policial en un Estado de Derecho, que lo que uno observa, uno observa una institución que lo primero que hace es proteger y luego separar. Y ahí están los casos absolutamente claros, tanto de Fabiola Campillay como de Gustavo Gatica. Esto no solo se explica porque los suboficiales tienen poca formación, apenas un año. Aquí ha habido oficiales que han estado involucrados en actos de violaciones de los derechos humanos. Por lo tanto, lo que parece claro es que la intervención tiene que ser ahora, más allá de la reforma esperada. Y en eso me quedo con lo que ha señalado, por ejemplo, Chile 21, que señala una intervención civil donde participan distintas institucionalidades de nuestra democracia y que intervengan ahora a carabineros para terminar con este tipo de hechos. Sí, bueno, el tema de carabineros no es una autonomía, es una autarquía. Lo dice una súper buena columna de Daniel Matamala que dice otra vez octubre y repasa un poco esta autonomía malentendida. No solamente la rama carabineros, uno podría extender esto al mundo militar desde la dictadura en adelante. Ha habido una independencia que se ha transformado en una suerte como de Estado dentro del Estado. Solamente quiero dar un par de datos respecto del formalizado atacante o homicida frustrado, si uno utiliza las palabras de la fiscal Chong, es un carabinero de 22 años que tenía menos de un año de formación, entiendo, que pertenecía a la división de orden público y que hoy día va a ser formalizado de acuerdo a los antecedentes con los cuales cuenta la fiscalía que dice que efectivamente hubo dolo y que el carabinero impulsó de alguna manera al joven que cae al lecho del río. El joven fue intervenido, tuvo fractura de muñeca, un tex cerrado y se encuentra fuera de riesgo vital, pero está en observación en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Santa María. Alejandra Matus. Bueno, me sumo a las palabras de Mónica y Mirna y quisiera agregar que ayer se presentó una querella de la Comisión Chilena de Derechos Humanos por estos hechos que va dirigida contra el presidente Sebastián Piñera, contra el ministro del Interior y contra el director de Carabineros, coincidiendo con el diagnóstico de la fiscal Chong de que esto constituiría el delito de homicidio frustrado, pero en el contexto de la ley chilena que describe los crímenes de lesa humanidad. Y les voy a leer el párrafo bien cortito, pero es importante para que se entienda por qué esta comisión lo califica como delito de lesa humanidad. Los requisitos para este delito es que el acto sea cometido como parte de un ataque generalizado, sistemático contra una población civil, que el ataque que se refiere responda a una política de Estado o de sus agentes de grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares. En el fondo, lo que está bastante claro, ya que no se puede hablar de accidentes, no se puede hablar de hechos aislados, hay una política de Estado que ha dejado numerosas víctimas, tanto en el estallido de octubre pasado, ahora nuevamente, pero también que ha sido sistemática durante todos estos años en la forma en que la policía entiende que debe controlar las manifestaciones. La manifestación es un derecho constitucional manifestarse y es parte de la libertad de expresión. Y el control de los potenciales delitos que se puedan cometer en el contexto de una manifestación no justifican esta forma de actuar de carabineros. Carabineros ni siquiera están respetando sus propios protocolos. Entonces, a mí me parece que hay una responsabilidad del mando político, partiendo por el presidente de la República, el ministro del Interior y el general director de carabineros, que tienen que explicar cuáles son las instrucciones que le dan a los carabineros sobre la forma de controlar las manifestaciones. Bien, Alejandra Matos ahí con parte de la perspectiva. Mandarle, aprovecho de mandar un mensaje de apoyo a la familia de este muchacho. Su mamá no ha querido hablar con la prensa, su abuela también ha estado tremendamente preocupada. Eso quería yo. Sí, creo que es importante también tocar la fibra emocional, no todo es política, en fin. Sí, porque la gente está conternada con esto. La gente que nos está viendo a esta hora hoy día en la mañana está conternada en sus hogares. Sí.